Tú mano, tú mano a jamás. Aquí estoy contentada porque no hay por la un baile, pero no está a superar de nuestra charla. Nunca no... no hay que ver con el perro de nuestra charla. ¿Cómo se le dice, dice? No, de este lugar lo dice, porque siempre con ojos vendados. No hay que ver con la charla. No hay que ver con la charla y lo with a la charla. ¿Sabes que usted ve con el perro de la charla? encadenados, encadenados, vendados también. Los ojos vendados. Sí, los ojos vendados. ¿Nunca ni dos hendúas, las doñas nombradas? Nunca ni dos hendúas, porque hay un rancho, y aparte de este, porque yo no tengo nada. ¿Cuál es el cuidado de ese? ¿Cuál es el cuidado de ese? Dos personas te oído el cuidado de ese. ¿Conocidos? Sí, sí.